Hey que tal, en este vídeo les enseñaré los códigos de simulador de apoyabrazos. Sé que este es el segundo vídeo sobre este juego pero justo un día después que subí ese vídeo, el creador puso nuevos códigos y yo dije, visitas gratis. Y les quería decir que por fin llegamos a los mil suscriptores, dejen sus preguntas en los comentarios a EA. Por cierto como este es el segundo vídeo seguido sobre este juego, todos los códigos del anterior vídeo están aquí. El primer código es... Este es el código. Este es el código. Este es el código. Muchas gracias por ver, espero les haya gustado y que les sirva. Chao. ¡Suscríbete al canal!